hola qué tal bienvenidos de nuevo vamos a comentar otra película en este caso una peli española titulada jaula que se estrenó en cines el 9 de septiembre y netflix la ha estrenado hace poquitos días concretamente el 24 de octubre de este año 2022 jaula está producida por ales de la iglesia que todos le conoceréis o casi todos y el director de la peli se llama ignacio talay perdón tatay quería decir ignacio tatay que si no me equivoco es su primer largometraje la peli dura una hora y 45 minutos y tengo que reconocer que tenía una expectativa moderada sobre esta peli no me no la empecé no la empecé a ver con muchísimo entusiasmo sin embargo ha respondido de sobra y creo que es una producción muy aceptable y en fin bien dirigida y yo creo que es una buena peli podría parecer a priori a priori por los trailers y por algunos comentarios de internet y tal podría parecer que a lo mejor es la típica peli de terror con niño o con niña que ya sabéis que pelis de terror y hay bastantes con niños y con niñas pero no no es tan típica no es tan típica es bastante más original de lo que parece y bueno ahí lo dejo no digo más para no hacer spoiler vale de todas formas la peli está clasificada de muchas reseñas como terror y yo no estoy de acuerdo es no es terror es un o si es terror de su logo es un terror muy suave en realidad el género de la peli en mi opinión es suspense suspense bastante clásico vale un suspense a lo mejor con miedo con un poco de pero bueno sus películas de suspense de este corte y si se han hecho muchas de muchos directores distintos y del propio maestro del suspense hipcott pues ha hecho muchas de suspense así fuertecillo pero vamos que no llega a ser terror no llega a ser terror mucho menos creo yo vamos el caso es que me ha parecido un buen guión original no es la típica peli con niños en cuanto al reparto bueno pues tenemos el protagonista la actriz elena anaya elena anaya posiblemente sea una actriz que conozca y mucho ya tiene una filmografía amplia esta chica rondará los 40 y algo años 40 y pocos así de edad y bueno pues ella ya tiene una trayectoria y yo creo que es una buena trayectoria a lo mejor no no es una actriz digamos cumbre por así decirlo pero bueno yo creo que es una actriz solvente y yo creo que cumple bien también en esta película y luego un poco más de secundarios sin llegar a secos secundarios del todo pero no estarían pablo molinero y carlos santos que yo también los veo bien la niña pues es una niña y bueno no soy mucho de enjuiciar las interpretaciones de niños pero bueno está bien de arte de niña pero bueno a lo que se refiere a adultos bien está bien todo el reparto en conjunto y bueno y la prota elena anaya yo creo que también también está bien en los apartados así más técnicos bueno yo no le he visto ningún fallo grave y bueno tampoco es que destaque especialmente en cuestiones técnicas no he visto una fotografía correcta para ser una peli de este tipo de intriga de suspense pues una fotografía correcta para ser este género no en el que se necesita a lo mejor pues menos luz no en los fotogramas o se necesita un poco más de oscuridad por así decirlo un ambiente un poco más cerrado un poco más opresivo pues bueno teniendo en cuenta eso y la fotografía está correcta está bien así que pues bueno al final el balance general en conjunto nos sale una peli que bueno que yo creo que está bien yo creo que te entretiene bastante y bueno todo lo que he dicho antes todas las razones que he dicho antes he dudado mucho entre ponerle tres ponerle cuatro estrellas porque la cosa estaría ahí entre tres y cuatro estrellas es decir una peli bastante bastante aceptable bueno le voy a poner tres estrellas tres estrellas tres estrellas pero tres estrellas que porque no tengo medias estrellas no pongo aquí pero si no le pondría tres y media y bueno desde luego son tres estrellas muy merecidas totalmente ganadas a pulso y si le hubiera puesto cuatro también os digo que no pasaba absolutamente nada ignacio tatay en cualquier caso es un director que yo creo que habrá que seguir su trayectoria de momento la ha empezado con bueno empezado me refiero con largometraje la ha empezado con muy buen pie y dicho esto pues nada más que comentar o nos vemos si queréis pronto en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos gracias 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 gracias